Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído A que la vida es una sola, tu carrera Quienzo a la carrera, quienzo a la carrera, quienzo a la carrera Quienzo a la carrera, quienzo a la carrera, quienzo a la carrera Fue una buena hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!